Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review en el cual les comento y les muestro uno de mis artículos de colección y ahora en esta ocasión volvemos a revisar uno de mis juguetes de Transformers y ahora en esta ocasión vamos a revisar otro Transformer antiguo que he comprado hace ya una semana y bueno, de hecho esta figura que ya tiene 20 años es de la serie Transformers Robots in Disguise de 2001 y bueno, ahora la figura que vamos a revisar será Transformers Robots in Disguise Spy Changer Optimus Prime bueno, acá pueden ver esta figura como yo ya les dije bueno, este es Optimus Prime de la serie Robots in Disguise de 2001 en versión Spy Changer y bueno, como todos sabemos en la serie Robots in Disguise de 2001 Optimus es precisamente un camión de bomberos marca Leyland Duff precisamente y bueno, como todos sabemos, bueno, podemos ver que el diseño es muy similar al de la serie animada podemos ver que podemos ver que el color que predomina en este en este modo alterno es el color rojo bueno, color típico de los de los camiones de bomberos bueno, podemos ver que las las llantas son en cromado plateado de hecho tiene estas dos llantas las dos llantas de dos de una de las dos de las llantas traseras obviamente que son estáticas, son fijas por lo tanto solamente cuatro de este juguete ruedan bueno, podemos ver que podemos ver que podemos ver que podemos ver lo que la escalera la escalera de la escalera lanzaguas de esta figura podemos ver que 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 puede subir y puede bajar bueno, podemos ver que también tiene también tiene movimiento hacia hacia la izquierda y hacia la derecha bueno, podemos ver que podemos ver que podemos ver que es la escalera a la cual se sube el operador del vehículo bueno, podemos ver que podemos ver que las ventanas tanto de los parabrisas como de las laterales son en color azul intenso podemos ver que tiene simulados sus limpiaparabrisas bueno, también están simulados los faros pero no tienen pintura muy, muy bonita esta figura y bueno, ahí están los cañones con los cuales se lanza agua para apagar el fuego obviamente y bueno, sin más que decir vamos a empezar con la transformación de este Optimus bueno, lo que vamos a hacer primero es extender lo que es la parte de la cabina vamos ahora a continuación a separarla para que se conviertan en las piernas de esta figura bueno, ahora a continuación vamos a mover esta, lo que es la torreta de la escalera vamos ahora a continuación a abrir estas dos piezas que son sus brazos bueno, los vamos a ajustar un momento y bueno bueno, quedó bien bueno, es un poco inestable ya que no tiene talones, no tiene soporte no, se me cae sí, como yo ya le dije, es muy inestable esta figura veamos si yo la puedo, si se puede bueno, ahí quedó bueno bueno, y ahí tenemos finalmente señoras y señores a Optimus Optimus Prime de Robots in Disky 2001 Spine Changer absolutamente transformado en su modo robot bueno, podemos ver que esta es la forma de su modo de su modo super robot bueno, si hacemos un acercamiento a su cara bueno, es la misma que de su modo super robot precisamente también es la misma cabeza la misma cara también de Omega Prime la cual es su fusión con Ultramagnus en esta serie bueno, y ahí vamos a hacer un acercamiento a su pecho y ahí podemos ver otro escudo Autobot, pero de color amarillo como ustedes pueden apreciar bueno, de hecho no se ve amarillo porque está algo deteriorado esta figura, como yo ya le dije también es de segunda mano también la compré como producto de segunda mano así que por eso tiene algunos algunas señales de deterioro bueno bueno, acá pueden ver a la figura bueno, es muy bonita podemos ver bueno, la articulación de esta figura bueno, podemos ver que tiene movimiento completo en su cabeza así como también bueno también tiene movimiento no tiene movimiento completo en sus brazos así que sus brazos solamente pueden moverse hacia atrás o hacia adelante tiene muy poco movimiento en su hacia los lados bueno, podemos ver que bueno, las piernas bueno, las piernas solamente pueden pueden moverse hacia los lados y la rodilla no tiene articulación eso es lo que ustedes entienden de la articulación de esta figura ahora a continuación les voy a hacer unos voy a hacer unos comparativos con otros otras figuras de Optimus que tengo por ahí en mi colección disculpen bueno, vamos a hacer un parámetro bueno, vamos a hacer un parámetro Y ya está. Bueno, volví finalmente. Aquí vamos a hacer un espacio acá en mi escritorio para mostrarle el comparativo. Bueno, acá podemos ver un comparativo. Bueno, este es un comparativo tamaño con estos dos Optimus de la trilogía de Unicron, que son más grandes que este. En este caso tenemos al Optimus de Cybertron y al de Armada. Bueno, podemos ver que estos dos son clase líder y este es clase Spike Changer. Así que, por lo tanto, este se ve mucho más pequeño que estos otros dos que ustedes están viendo ahora. Por la diferencia de que son clase líder y este es clase Spike Changer. Ahora voy a ponerlos en sus respectivos lugares. Así que, por lo tanto, este se ve mucho más pequeño que este. Esperemos un momento, voy a reparar uno de mis Transformers. y y Y y Y ya está. 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 Y ya está.